Seguimos hablando de Expedición Santander, John, este fin de semana nos fue muy bien, estuvimos con la comunidad y todas las personas de la Comuna 4 disfrutando de todas esas actividades que nos traía la administración departamental y un balance muy positivo por parte de la comunidad. Pues uno de los eventos más esperados en este evento de Expedición Santander se trata del de Pujanza, donde se promueve Santanderiano Compra Santanderiano y es específicamente donde se muestran todas estas famiempresas y pequeños microemprendimientos que se están desarrollando aquí en el departamento de Santander. Se reunieron a todos los tenderos, a un total de aproximadamente 200 tenderos de la zona para comentarles los productos que se están produciendo en la región. Esto fue Pujanza en Expedición Santander 2017. Sin duda alguna, uno de los eventos insignia de la Expedición Santander es y será Pujanza, un momento en el que el gobierno departamental muestra y demuestra todo su respaldo con los empresarios santandereanos. De eso se trata Pujanza, de resaltar lo que tenemos, de ayudar a nuestros empresarios, de motivar a los santandereanos para que compremos las cosas santandereanas, para que nos identifiquemos con las cosas nuestras, para que empecemos a apreciar lo que hacemos y entre otras cosas los santandereanos defendamos nuestros productores, nuestros empresarios. Es hora de que Santander entienda que hay que crecer generando riqueza, apoyando a esos empresarios que con tanta dificultad salen adelante, hacen empresa y nos generan alternativas de trabajo, de empleo, de riqueza. Este es un apoyo que significa un jalonazo al desarrollo y la economía de la región y el departamento. Yo creo que cada uno tiene un valor muy bueno para todos. Yo pienso que del que hace el bocadillo hasta nosotros que hacemos las pastas, del que hace las rosquillas, son historias muy importantes para Santander y hay que contarlas y hay que hacer parte a todo el mundo de estas historias. Y si nosotros hoy, hoy como santandereanos apoyamos todos estos productos, créanme que esto va a ser otro escenario, vamos a salir adelante y vamos a poder tener más empresas y el empleo o el desempleo va a disminuir aquí en Santander y vamos a ser prósperos. Eso es lo que necesitamos. Por esto y más, los pequeños productores santandereanos agradecen la labor que desde el gobierno departamental se hace en pro de sacar adelante los sueños de los santandereanos que le apuestan todo a su tierra.